101 Motivos es el título del primer libro de José Andrés López de la Rica. Natural de Campo de Criptana, José Andrés es muy conocido por los amantes de las murgas. Pertenece a la chirigota a lo que resudan los molinos desde su creación y con ella le hemos visto actuar muchas veces en el Emilio Gavira. José Andrés ahora ha escrito su primer libro y lo ha presentado en el Museo Municipal. Para mí es un placer estar aquí en Alcazar de San Juan, tan cerquita de casa, pudiendo presentar esta aventura que se llama 101 Motivos. Que fue una idea que se me ocurrió hace tiempo y que poco a poco ha ido tomando forma y al final se ha convertido en una novela que por cierto está yendo muy bien en ventas y en crítica. Así que qué mejor que poder presentarla aquí, poder enseñarla a la gente que tenga a bien acompañarnos en esta presentación. Agradecer al Ayuntamiento de Alcazar y a Cristina que esté aquí, su presencia apoyando lo que es... Hombre, es lo presencia lo más importante. Más importante. Hombre, por supuesto. Y al fin y al cabo es lo que nos queda, intentar favorecer la cultura, favorecer que la gente lea lo máximo posible, porque me parece que es la forma de intentar cada vez acercarnos a ser mejores personas. Y la única manera de encontrar matices, encontrar esos pequeños recovecos que tenemos las personas, es a través de la cultura, del arte, de conocer el pasado, como veo aquí en el museo, y de seguir explorando. Desde hace 12 años y con gran éxito forma parte del espectáculo de humor e improvisación Corta el Cable Rojo, en uno de los teatros de la Gran Vía. Pero esta es la primera vez que se adentra en el mundo de la literatura y lo hace con este libro, 101 motivos, lleno de energía positiva. Pues sobre todo, bueno, es una parte cortita que dice uno de los personajes durante la novela y sobre todo un poco el mensaje o uno de los mensajes que tiene la novela es que la vida te puede poner 100 obstáculos para caer, pero nosotros tenemos que encontrar 101 motivos para continuar. Y ahí es donde está. Hay gente que tiene, quizá la vida tenga la suerte de encontrarse menos obstáculos, con lo cual deberá encontrar menos motivos, pero algunas veces parece que la vida se empeña en ir poniéndonos obstáculos. Y creo que nuestro trabajo como personas es intentar encontrar ese motivo para salir adelante, venir con ganas a hacer la entrevista, levantarse un sábado, levantarse un jueves, o irse de viaje con los amigos y se da la circunstancia. La concejala de Cultura, Cristina Perea, acompañaba a José Andrés en la presentación de su libro que tuvo lugar en el Museo Municipal. José Andrés yo creo que ha venido ya más veces a Alcázar porque estuvo en el teatro haciendo un espectáculo que se llamaba Clomo hace mucho tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Y luego además con su chirigota de Campo de Cristana, así es que es un vecino, vecino del pueblo de al lado. Entonces qué mejor que tener a gente así, cercana, que venga a contarnos sus experiencias. Y un libro, como él dice, con una visión positiva de la vida. Yo estoy de acuerdo con él. Cada día hay que encontrarle las cosas buenas a la vida y enfrentarnos a ellas con mil y un motivos para sentirnos bien y a gusto con los demás. 101 motivos está disponible a través de Amazon. Su precio nos llega a 10 euros y nos vamos a encontrar una emotiva historia sobre las consecuencias de mentir.